Para que no peleen, no se ponga caliente ¿Esto qué es? ¿No? Echa lo que sea Pírasela allá a la calle Pírasela allá al carrete Al carrete, porque el carrete echa humo Voy a mojarlo No importa ese... No, no, no se aguante Dale, 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 que te está dejando Dale un toquecito alante Dale que ya soltó, soltó, soltó el pescado Ya suave, ya Eso, dale, dale Ya está cerquita Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ahí si pones el bote del ajo ¿El gancho dónde está? El gancho, eso no es el gancho, eso hay que cogerlo Pero el gancho El gancho está alante, Juance Allá alante El garrote es el que tienes que darme Juance, ahí está el garrote, traelo para acá, Juance Está chupando, Ternan, te está chupando, hermano ¿Quién es el pato? Sí, dame dos, hasta un trago Yo creo que tienes que darle mancha alante No más, quién viene esto Pero pila, pila, pila Un toquecito alante Uf No, no es de agua, esto es De muñeca Ya, 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 siéntate Siéntate Está pendiente ahí Este pescau está cerca ¿Cómo es el patrón? El patrón es a Lorita ¿Qué mierda se va a reventar? No, no, no se revienta ¿Por qué suena así? Ahí, porque va a sonar La guitarrita, papá No, demora, mira, tengo que estar en ahí lo que falta No, crea Una mancha delante, crea No, déjalo así de lado mejor De lado es mejor para que no tengas los motores ¿El otro aguanta de ahí? Hay un espíritu Esta caña malnacida Siéntate No te desesperes, siéntate que el pescado está dominado Hazle el movimiento Hazle el movimiento Es que tiene que tener... No, 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 tío Pero hay necesidad de que... Ya, ya, ahí está Que yo diga nada, si están viendo Hágale ese o qué Ahora sí Eso está, está cerquita Yo no puedo decir una vaina La próxima vez que uno tenga una vaina de esta Hagan caso, desde el principio lo preví, le dije A las cañas, abuela, mamaron gallo Por eso se fue la... No, lo que pasa es que las cañas se enredaron todas Todo el mundo estaba mirando la pesca Vamos a sacar el pescado y no discutamos Línea positiva Vamos a sacarlo Ena, échame la línea para acá A ver No jodas Que la fuerza que hay que hacer para poder... Con esta mano Dale 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 Dale